El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a paso a paso, entre dudas, llanto, caídas, entre risas, besos y abrazos, estamos aquí todos los días compartiendo temas que nos interesan, de crianza, de paternidad, maternidad, lactancia, todo lo que tiene que ver con nuestros pequeñitos. Moni, ¿cómo vamos? Como a dolorida, triste todavía. Sí, como que no me repongo todavía, pero bueno, esa es la vida, toca seguir, estamos en un postparto ahí, como raro, depresión postparto. Pero bueno, muy buen trabajo el de la selección, nos hizo gozar mucho, sufrimos, pero pues también celebramos, y nos faltó el centavito para el peso, ya, como que uno dice, cada vez nos vamos acostumbrando, pero no, uno no se termina de acostumbrar. Y eso que hubo un alumbramiento al final ahí, como precipitado, como que llegó a última hora, como que casi nos salva, pero no. Hoy tenemos un tema muy especial, como de todos los días, pero que tiene que ver con esos partos que a veces creemos de película, partos en un ascensor, en la silla de un taxi, en un bus, en la sala de urgencias de un hospital. Partos en los que parece que en lugar de una cigüeña hubiera llegado un águila, así, rapidito, y lo hubiera dejado ahí, sin saberse cómo. Vamos a hablar de un parto que realmente se llama parto precipitado, que algunos hemos conocido él como parto expulsivo, pero ya veremos por qué. No debe llamarse así, parto rápido también, que difiere, creo que mucho, pues lo veremos con nuestro experto, de cuando lo coge a uno en la noche para ir al hospital, cuando es uno el que se demora para llegar al control, al momento del parto, a lo que es realmente un parto precipitado, que lo toma uno por sorpresa y ¡fum! Nos fuimos. Pues, ¿cuáles son las características que pudiese, de cierta manera, alertar a quien pudiera tenerlo y si eso pudiese evitarlo? Bueno, y en el caso de que ocurra, además, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? Creo que nadie está preparado para eso. Entre otras, porque emocionalmente resulta confuso para quien lo sufre, por así llamarlo, pues uno pensaría, ¡ay, tan bueno que se ahorró el trabajo de parto! Pero no, eso a veces hace falta, un poco para elaborar ese momento, para vivirlo, para llenarlo de sentido, y pues de eso estaremos hablando hoy aquí en Paso a Paso. No crea que sí, tan bueno que salió rapidito, pues bueno, si ustedes lo vivieron, si están embarazos, tienen inquietudes, si han oído hablar del tema, si tuvo la experiencia, pues compártala con nosotros en el 268-6033 para aprender un poco más de qué es eso de parto precipitado. Por ahora, como siempre, nos conectamos a través de este video que justamente habla hoy de esa conexión que hay desde el vientre entre la madre y el bebé. ¿Será igual ese vínculo entre madre e hijo cuando hay un parto precipitado? Pues mucho hemos hablado en diferentes temas de cómo se establece, o más bien qué tanto tiene que ver ese momento del parto con el vínculo entre la madre y el bebé, y pues hoy hay como un nacimiento inesperado, poco previsible, poco planeado, pues en general todos los partos, pero hoy sí la cosa como que se viene más ligerita, Leo, no alcanza a uno a prepararse. Esta historia quizá ustedes la hayan leído en algún blog, en algún periódico, ha sido digna de contar en diferentes medios de comunicación. Disney creo que hace una película de pronto. Y pues hoy tenemos el placer, después de algún tiempo, de bregar para que todo esto se diera, paradójicamente este programa no se dio de manera precipitada como el parto, pero está con nosotros aquí hoy esta super vida real. Carolina Hernández, mamá de Lorenzo, de Salomón y de este programa también, Caro, siempre es un gusto tenerte aquí. Como de la casa además. Ah, claro, sí, es de la casa. Este parto ya se lo conocen mucho. Pues dije yo que seguramente lo habrán leído en un blog para quienes llegan a paso a paso recientemente y no la conocen, ella es Carolina Hernández, es bloguera, una de las pioneras en este tema de las bloggers de maternidad, arroba, amo ser mamá, amo ser mamá, guión bajo blog, amo ser mamá, ahí les aparece ella, ya ustedes la identifican, es muy fácil de reconocer y pues por eso les decía que esta historia, aunque ya hace algún tiempo, pues ya verán por qué ha sido digna de contar con muchas oportunidades. El tema que tiene que ver, como mencionaba Leo ahora, más allá que con su historia, por supuesto con el tema del parto precipitado que se presenta, creo yo no muy frecuentemente, ahorita hablaremos un poco de estadísticas, pero hay casos como este en el que ocurre. ¿Y cuál es la historia? ¿Qué pasó? Esto antes lo teníamos registrado, sabíamos que existía. No mamá, no tenía ni idea que existía el parto precipitado, expulsivo, ni idea. Mi segundo hijo nació en marzo hace cuatro años, un 21 de marzo. Inolvidable 21 de marzo. Inolvidable 21 de marzo. Tuve un embarazo normal, en términos normales, con los chequeos normales, todo en orden. Ese jueves 20 de marzo, la semana 27. Es 37, o sea, ha nacido 37 más uno. Fui a chequeo, monitoreo fetal, toda la vuelta, todo, revisión con el médico. El médico me dijo, estás empezando a dilatar. Pero el niño nace en este puente. Ese es fin de semana, creo que es de San José, alguno de los santos de esos festivos de acá. Algunos de los santos que me acompañan en ese momento. Y es festivo, y yo como, Kike, pero vas a estar en Medellín. Y me dijo, sí, vas a estar en Medellín. Nace este puente. Listo, ¿no? Bien, chavo para la casa. Me fui para la casa y ya empezó toda la ansiedad. Yo digo que hasta tuve contracciones. Pero nada, nada fuerte, nada que me pidiera seguir mi vida normal. Tampoco pues me dediqué a subir escalas, a caminar normal. Seguí mi vida como normal. Incluso le pedí al papá que se quedara como todo el viernes libre. Pero no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Y dijimos, no, pues es este puente, pero no quiere decir ya. Y ya nació él ese viernes en la noche. No, 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 pero ¿cómo que ya? No, no, ya nació. Ya nació, ya nació. Ese viernes en la noche fue pues como el nacimiento, pero tuvimos ese día súper normal, natural. No hicimos nada, pues actividad de la casa, organizar bien la maleta. Quique nos había advertido, metan las maletas al carro por si algo. Teníamos un matrimonio el sábado en el Oriente Antioqueño. Y yo le dije que sí podía ir. Me dijo que sí podía ir. Le pidió al papá que no fuera a consumir alcohol porque él tendría que manejar de regreso al hospital. Me dijo, desde que estén a media hora del hospital, todo está en orden. Listo, todo en orden, súper bien. Yo súper preparada. Yo ya le había pedido a Quique durante mi embarazo, como en mis cursos como de preparación para el parto. Quique es el médico, por ahí te sí sacó. Quique es mi ginecólogo. Yo ya le había pedido que siguiera mi plan de parto, que yo quería que el papá acordara el cordón, que yo quería inmediatamente piel con piel, que yo quería evitar al máximo la epidural, aunque yo soy gallina, entonces sabía que iba a recurrir a ella, pues creía que iba a recurrir a ella. Y listo, todo súper bien, todo conversado con Quique, maletas en el carro. Y ese viernes en la noche me dice el papá de los niños, no, pues invitemos a unos amigos a comer acá y pidamos unas alitas, como un parche tranquilito. Y muy tranquilitos, pedimos unas alitas, nos sentamos a comer, fueron unos amigos con su hija. Y su hija estaba jugando con mi hijo mayor, por ahí, revoloteando, no sé qué. Terminamos de comer y yo sentí lo que yo llamo la primera contracción, después que dije me explicaba y después les va a explicar, que probablemente fue mucho más adelante en las fases del parto. Y sentí la primera contracción a eso de las 7 de la noche. Y yo le dije a Carlos, es muy fuerte, yo no voy a esperar a que sean, pues a lo recomendado, que se espere a que haya varias contracciones, pase la mayor parte de esa, como primera fase del trabajo de parte en casa. Yo dije, no, yo no voy a esperar, yo me voy a dar una bochita rápida y nos vamos. Y ya, le pedí a los amigos que se ocuparan de mi hijo mayor, les dije, tranquilos, están en su casa, porque son amigos de entera confianza. ¿Por qué no era yo? ¿Por qué no era yo? Todavía me pregunto, todavía me pregunto. Y entré al baño, me di una ducha y mientras me estaba dando la ducha, tuve una contracción que nunca me soltó. O sea, y ya si era una contracción súper dura, yo veía mi cuerpo, pues las piernas vibrando, yo ya ahí creo que yo estaba un poco anestesiada por la adrenalina. Yo no sabía qué iban a hacer, yo no me imaginaba qué iban a hacer. Yo salí del baño. ¿Cómo pudo? Yo sentí como pude, con mucho dolor, ya Carlos estaba ahí, pues en el baño, y le dije a Carlos, tengo ganas de pujar, y yo sé que esto no son, pues él, tengo ganas de hacer número dos, y yo sé que esto no son ganas de hacer número dos, son ganas de pujar. Y Carlos solo me dijo, no te vas a sentar en el sanitario. Y no se me olvida, yo paraba en el baño, y Carlos arrodillado acá, hablando con Quique. Y le decía, Quique, es que yo lo que a todas luces es la cabeza de Lorenzo. Y yo, ¿qué qué? Y claro, pues yo no me había visto, yo con mi barriga, claro, yo me toqué, y era una bomba, háganse de cuenta, una bomba de agua caliente. Yo no había roto fuente, entonces yo sentía esa bomba caliente. Y yo le dije a Carlos, no, que Quique venga para acá. Y Quique, no, ganemos tiempo. Ahorita Quique les contará, ¿qué se está imaginando? ¿Y Carlos qué se está imaginando? Bueno, todos imaginándonos cosas distintas, pues los tres, pero ganemos tiempo, vamos al hospital. Y yo, yo no voy a salir caminando así, Salomón no me va a ver con la cabeza de Lorenzo entre mis piernas, se va a traumatizar. Entonces Carlos como que salió, sacó una sabana y resolvió la amiga, y los amigos estaban jugando como escondihijos con los niños que estaban en casa, porque esta escena no es apta. Para menores de los nipomayores. Y Carlos creyó que Lorenzo iba a nacer en el carro, entonces le pidió al amigo que manejara. Entonces yo salí como una bruja, literal. ¿Envuelta en una sabana? Envuelta en una sabana, desnuda, creo que tenía como un top, bueno, desnuda, con el pelo como una loca, como una loca. Yo salí, caminé, yo no sé de dónde, porque lo único que Carlos me miró, porque yo empecé a intentarme vestir, y Carlos me miró y me dice, oye, va a nacer, muévete, ya. Entonces yo empecé a caminar así, ta, 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 salimos los tres, el amigo, Carlos y yo, y la puerta se cerró, y Carlos fue pucha, dejamos las llaves del carro. Entonces nos montamos al ascensor Carlos y yo, y Carlos le dice al amigo, coge las llaves y bajados por escalas nos encontramos abajo en el sótano. Entonces este hombre montó a dos personas al ascensor, ¿cierto? El ascensor se cierra, yo solo recuerdo, yo ahí no sentía nada de dolor, nada, cero, cero dolor. Pues era más como susto, yo la mano aquí, yo ya ahí hablando con Lorenzo como una loca, ellos dicen que yo parecía drogada, borracha, algo. Porque entonces yo era, hijo, no vas a nacer todavía, vas a esperar, todo va a estar bien, ta, 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 muy obediente, lo tengo dominado, y así es así, y así es ahora. Y yo sé que Carlos me tenía agarrada por la cintura atrás de mí. Yo estaba mirando como al espejo, pues, del ascensor. Y yo dije, yo tengo que ver esta bomba, ¿esto qué es? Yo la quiero ver. Y yo como que me paré y me agaché así, y claro, en el momento en que yo me agaché, rompí fuente, y la cabeza quedó en mi mano, pues cayó porque él estaba ahí. Y el cuerpito ya, pues, sale como... Y ya yo lo cogí, y yo como que, nació, y Carlos como que, ¿cómo así que nació? Y Lorenzo lloró, y Lorenzo lloró, y en esas se abrió el ascensor, y salimos del ascensor. Y en esas, Carlos, me arrebata Lorenzo, lo que es el instinto, me arrebata Lorenzo, Lorenzo está pegado de mí por el corazón umbilical, la placenta no se expulsa, sigue adentro, y lo chupa, lo chupa como que le secciona con su boca, la nariz y la boca de Lorenzo, y escupe. Es un reflejo increíble. Como una cosa, como un león, y ya volví y me lo entregó, y ya resolvieron lo del cárota. Nunca entendimos por qué en medio de esta historia, Carlos se monta atrás, el amigo maneja, y yo me monto adelante. Pues son súper caballerosos, esos súper caballerosos, están tranquilos, la situación dominada. ¿Están casi que estás manejando vos? Casi, casi, me dicen, no maneja vos. Y yo me monté adelante, me acuerdo que Carlos me hizo hacer así, y me enrolló, y ya, yo monté, Lorenzo nació. Yo quiero que nos narren, por favor, la historia de cuando se abre ese ascensor, y la cara de un amigo que montó dos personas, y cuando se abrió el ascensor había tres. Pero, téngamela ahí, porque vamos a ir a la línea. Porque vamos a la línea, Leidy está ahí, esperándonos, en el 268-6033. Leidy, gracias por esperarnos, mamá de Paulina. Bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo vas? Hola, bien, para felicitarlos con el programa. Muchas gracias, Leidy. ¿Qué quieres aportar sobre el tema? ¿Conocías del tema? ¿Has tenido la experiencia? ¿Cuál es tu inquietud? Sí, pues, no exactamente, pues, que la acuden en el ascensor, no. Pues, ah, pues, en la semana 35, el mismo día que cumplí en la 35 semana, y donde el médico, porque la niña tenía problemas de los riñones, el médico me dijo, pues, el ginecóster, pues, porque estaba con el especialista, y me dijo, no, hay que remitirla inmediatamente, porque la niña tiene el riñón en mi gelatá. Y yo, bueno, yo me fui con mi esposo, pusimos a hacer el arroz, porque había que hacer la comida para el otro día. Cuando yo llego allá, yo tenía muchas contracciones en el trabajo. A mí me ayudaba mucho porque me daban muchas contracciones, y yo, pero, esas contracciones, fachas y duelen. Y todo pensaba, todos se preocupaban por mí, que el agua, que el agua, que el agua, que el agua, que el agua. Cuando llego allá, me pasaron inmediatamente a la clínica al clave, y me dice, doctor, usted va a hacer un tacto para ver cómo está. Y yo, ah, bueno. Pero la niña del tacto me dice, mamá, usted no ha tenido dolores. Y yo, sí, pero, pues, lo normal es las contracciones falsas. Es que usted es médica. No, es que esas son contracciones reales, usted está dilatando en cinco. Si es que no lo he dicho, sí, pero, oiga, usted no es médica. Esa es mi respuesta. Y yo, pero, ¿por qué? Yo no sé, yo no sé nada. Yo deje el arroz hecho. Y yo le dije, no, mamá, ya está sin poder de parto, pero tenemos que ingresar inmediatamente porque ya está muy dilatada y la niña tiene los reglones muy, muy grandes, están en nueve punto algo. Y el propio mamá vino, era como en once. Y yo, pero, ¿cómo se llama? A mí no me fue. Supe quién. Ay, no, yo no sé. Yo qué voy a hacer. Yo estaba, ¿sabes? Está muy difícil. Pero, como así, es que usted no venía a preparar. Yo no, pues, a mí me dijeron, ¿quién iba a hacer? Ay, ¿cómo se llama? Eso es una ecografía. Yo no sé, un caracito raro. Y yo, pero, pero, ¿por qué si yo venía solamente a que me revisaran los riñones de las lindas? ¿Cómo así que ya voy a tener? Es que sí, mamá. Esa primera, yo sé qué sentía. Y yo, ay, pues, yo sentía las constracciones, pero mi mamá me decía que son falsas. Es que es muy guapa, muy guapa. Y ya, inmediatamente, pues, como, yo vuelvo a ver por la noche, y nació la niña el viernes como a las siete y medio de la mañana. Leidy, pues, gracias por compartir tu historia. Eso ha de ser, en cualquiera de los casos, como entre, ¿qué? ¿Asustador, emocionante? No, eso es muy asustador. Muy asustador. Eso no le gusta. Emocionante hoy. Eso no hay otra palabra. Hoy que ya miramos atrás. Claro, eso hoy, cuando no ve que está bien. A mí lo que me parece es que cualquier parto, en un hospital, en un ascensor, es un milagro, pero eso es muy asustador. Pues, eso definitivamente es demasiado asustador. Pero, mal que bien, uno en un hospital, pues, bien, están como todas las garantías cubiertas, pero, bueno, además de narrar un poco la cara de quien abrió el ascensor y encontró a tres personas, que a mí me hubiera un patatús. ¿Qué pasó en ese momento? O sea, ¿qué medidas tomaron a todas estas? Carlos seguía con el médico como bregando a ver qué hacer. Desde la banca de atrás no creo que hubiera podido hacer mucho. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Paso no, la cara de esta persona fue como, nació, y él ya nos contaba que él entró en piloto automático, que él solo seguía instrucciones de Carlos. Y Carlos le dijo, sí, nació, y vamos al hospital. O sea, porque él se paralizó. Pero Carlos muy pausado. No, Carlos estuvo todo el tiempo súper tranquilo. Yo creo que también la vida le ponía a la gente que es capaz de soportar esas cosas. Yo tampoco entré en pánico. Yo sí juro que ahorita, de pronto, Jique nos puede explicar, yo juro que yo estaba drogada. Pues yo tenía la adrenalina operando por mí, yo estaba absolutamente concentrada en Lorenzo. Yo solo le hablaba a Lorenzo, miraba que Lorenzo estaba respirando, pues como un ronroneito. Ahí yo lo oía, todo el tiempo me estaba mirando. Yo solo estaba concentrada en Lorenzo. Y los otros dos, ellos ya después me explicaron porque yo no me volví a enterar de ellos. O sea, yo no. Entonces, que el otro se puso en piloto automático y Carlos fue quien mandó, pues quien dio instrucciones. Vamos al hospital, trae el carro, llegó el carro. El carro tenía las dos sillas instaladas de los niños, pues de mi hijo mayor y de Lorenzo que estaba por nacer. Entonces, a Carlos le tocó desinstalar alguna silla. Él dice que él me iba a montar en la parte de atrás, pero que no entendió por qué. Ah, claro, esa era la explicación. Esa era la razón. Entonces, él se montó. Ya después, él me montó a mí al montarme. Eso fue como él dice que lo que ya le empezó a asustar estando ahí en el garaje, pues en el sótano del edificio, fue que ya empezó a haber mucha sangre en mí. Pues ya yo estaba botando sangre. Él dice que en el ascensor él nunca vio sangre y la persona que después nos ayudó a limpiar el ascensor dice que no había sangre, que eso era un charco de agua. Entonces, ya Carlos me hizo como esto y con esa sábana me hizo como un torniquete, que yo creo que después aquí que le tocó bolear tijera o yo no sé cómo hicieron paquita mesa. La sábana nueva. La de cuatrocientos hijos. Entonces, ya nos montamos al carro y ahí es donde ellos narran como mi borrachera. Yo todo el tiempo le hablé a Lorenzo, le dije, bienvenido, qué felicidad que estás acá. Yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. ¿En qué lo envolvieron a todas estas? Ah, no, a todas estas Carlos desde atrás sí funcionó, porque entonces, claro, Carlos desde atrás accedía a la maleta. Sí funcionó. Fue una buena decisión. Entonces, Carlos sacó la cobija que estaba en la maleta que ya teníamos lista. Ahí envolvimos y Carlos solo daba instrucciones al amigo que manejaba. Aire caliente, aire acondicionado caliente a todo, aire acondicionado caliente a todo. Y yo aquí, pues a mí me pasaban la cobija, que lo envuelvas y yo lo envolvía. Pero yo seguía aquí, hable, 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 hable. Ellos dicen que yo no paré de hablar. Y ya Carlos todo el tiempo hablando con Kiki acá, en el celular. Y solo Kiki le decía, pregunta que Carolina no pierda como el conocimiento. Ya también ahorita nos contará cuál es el riesgo. Que Carolina aprenda el conocimiento y que sea consciente. Entonces, ¿qué fecha es hoy? Entonces, yo 21 de marzo. ¿Qué horas? Y yo me caí, eran las 8 y 5 cuando ya íbamos camino al hospital. Hasta que yo llamé a ULTI y les dije, ¡ay, no, paren! Ya, ya, yo voy bien, voy bien, ya vamos a llegar. No me jodan. Y ya, rara, rara, ya. Y cuando llegamos al hospital, llegamos a urgencias, hacía mil. Abrieron mi puerta, estaba la camilla y Kiki, verde. O sea, era verde. Así, paraba en la camilla. Y yo y a Kiki, y eso es como cuando una niña chiquita ve al papá. Pues, me va a morir, Kiki, me va a morir, el niño se va a morir. O sea, yo empecé a llorar y ya, y yo ya como que ya, me entregué. Ahí sí, la adrenalina seguro se bajó. Y ya me acostaron, me acomodaron. Kiki estaba, era un viernes por la noche, Kiki estaba comiendo con su familia. Entonces, acá estaba la esposa de Kiki. Kiki no se me olvida que me intentó coger a Lorenzo y yo como un león, como, no lo toque. Y ya, ya me explicó, no. Yo creo que este programa va a ser dos días reales. Ya quiero ver la contraparte. Estaba la niña de Kiki con un kitsito que Kiki tiene en el carro, que como, yo no sé, Kiki esperará que lo fuera a usar un día, pues lo estrenó. Ya me montaron, Kiki quitó ese torniquete y nos fuimos para el quirófano, pues, para la sala de parto, yo no sé cómo se llama. Y ya llegamos allá y Kiki, bueno, te voy a sacar la placenta. Y yo, no me puedes poner anestesia. Pero si ya tuviste un hijo. Y sí, la verdad, lo que más me dolía de todo el proceso fue la salida de la placenta. Y ya, ya éramos, pues, ya todo el mundo no lo podía creer, las enfermeras, eso venía todo el mundo. ¿El cordón en qué momento? ¿Cómo pasó? El cordón, ya, cuando llegamos al quirófano. El quirófano. Ya, Kiki dijo, venga, pues, que el papá corte el cordón. El cordón llegó muerto, que ahorita, de pronto, Kiki también explica técnicamente eso que significa. Y ya, y Lorenzo y yo, sanos y felices, ya Kiki terminó, molestábamos que si firmaba o no la orden de la aseguradora. Y nada, me dice, no, bueno, muñeca, ibuprofeno, toda la noche, pues, si te doliando. ¿Para la casa? No, hace también ibuprofeno, hasta mañana, pues, como lo reglamos. Ya, como si ya entré a ser una paciente normal. Normal. Las enfermeras entraron toda la noche. ¿Cuándo le volvió el color? ¿Se le pasó el verde al médico? No, no, le volvió el color. Yo creo que cuando me vio, me vio de aquí para adentro, y vio que todo estaba como que bien. No, ya él se empezó a portar como se porta, ya normal, pues, ya con chistes, ya normal. El papá y yo, yo no dormí esa noche, yo todo el tiempo con taquicardia, sin nada de dolor, pero todo el tiempo mirando que Lorenzo estuviera vivo, mucho más psicoseada que si fuera mi primer hijo. Las enfermeras venían, él es el del ascensor, él es el del ascensor. Tengo amigos como tu señor esposo que le dice Michu. Por Michuichi. El del ascensor. Y ya, y todavía me ven en la calle y me preguntan que si él es el del ascensor, y si él es el del ascensor. ¿Tuvieramos pagado por una cámara en ese ascensor? Ay, no había cámaras en ese ascensor. ¿Había videos abajo en el piso? O sea, hay escenas súper dantescas de así como un muerto caminando hasta el carro y sangre en el parqueadero. Nos regalaron la administración por el resto de la vida, pues, cuando nacen los aviones y no pasa nada. No, 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 nada, el ascensor que me dio Kike esa noche, no, no. Ay, es una súper historia, sin duda, y esto pasa en las películas, pasa en la vida real, como dice un anuncio por ahí. Es una historia como muy impactante, yo le digo mucho a Caro que qué nota para Lorenzo haber nacido así, va a tener mucho para contar, pero es muy asustador. Además, los riesgos que puede correr el bebé, la madre, de todo eso vamos a hablar al regreso, después de esta pausa, a la que nos vamos con el dato. Antes, a Caro, muchísimas gracias. A ustedes. Siempre es un placer escucharla, leerla, y yo cada vez, como si no supiera qué va a pasar, vuelvo y me emociono. La historia se arrepende siempre. Es demasiado. No, gracias, gracias. Vamos al dato, y ya volvemos a paso a paso. El dato nos cuenta que la dificultad más evidente con el parto rápido es la agitación emocional. El parto precipitado puede hacerlo extremadamente difícil para encontrar estrategias de afrontamiento y puede dejar a la mujer embarazada sintiéndose fuera de control. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Recuerden que esperamos sus videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas en Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Necesitamos ampliar ese banco de videos y fotos. Así que bien, juiciosos. Esperamos que todos compartan esos momentos chéveres que han pasado en familia. Lo bueno de los recuerdos es que no se borran, quedan ahí para siempre, y aunque hayamos perdido la foto con la camiseta de Colombia, ahí quedo. Sí, celebrando la bubucela y demás. Bienvenidos todos los videos. Queremos que hagan parte de la pantalla de Paso a Paso. Hoy hablamos de parto precipitado. Ya escuchamos nuestra vida real. Hay una segunda vida real, además, y un experto que vamos a conocer ahora mismo. Es nuestro experto de Paso a Paso. Está con nosotros el doctor José Enrique Sanín, médico, ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, perinatología, con estudios de especialización en genética humana y experto en atender partos por teléfono. ¿Podemos poner ahora? Sí, sí, experto en dar instrucciones. Doctor, bienvenido a Paso a Paso. Muchas gracias. Pues hoy esto es de celebrar. ¿Cuánto llevamos detrás de usted? O sea, es que este programa tenía que ser con él, que lo vivió, no podía ser cualquier especialista. Y bueno, yo afortunadamente no era algo precipitado y pudo dar espera a que llegara el doctor al ser de Paso a Paso. Así que muchas gracias. Yo sé lo complejo que es para ustedes abrir un campo, para venir a informar a la gente, a contarle, más allá de la anécdota, de la historia que ya escuchamos y, por supuesto, hace parte de nuestro programa como La Vida Real, genera un poco de cercanía e identificación en aquellas personas a quienes les haya ocurrido o que les pueda llegar en determinado momento a ocurrir. Yo decía que íbamos a tener que hacer como dos vidas reales porque, claro, ¿qué sintió entonces el médico así muy resumidamente antes de entrar a abordar el tema desde la teoría? Claro. Muchas gracias, Mónica Primero, por invitarme a compartir una experiencia que es poco común, la experiencia de Carolina. Y pues digamos que estoy acá relatando la experiencia porque tengo el permiso de ella para reportarla, pero también es el drama de uno como médico, como obstetra. Yo, en ese momento, yo me encontraba particularmente comiendo alitas de pollo, pero en un centro comercial estaba con mi niña, estaba con mi esposa y diciendo, no, no, esto va a estar muy calmado esta noche, todo va a estar muy bien, cuando recibí la llamada. Y yo me encontré ante una situación, digamos, de una emergencia, que decir, bueno, ya van a ser un niño en un domicilio, en una casa, pues hay que tener precauciones tanto con el niño como con la madre y yo dije, no, inmediatamente me voy a ir al hospital. Realmente tener un parto bajo situación de un ambiente que no sea controlado como el del hospital puede tener riesgos. En algunos lugares hay infraestructura para atenderlo en la casa, como por ejemplo en Holanda, ahí lo tienen con parteras profesionales, con médicos, pero realmente la situación de atender un parto en una casa más por persona que no tiene entrenamiento, como por ejemplo Carlos o la misma Carolina, pues puede traer complicaciones y riesgos. Digo yo, afortunadamente todo salió muy bien. Yo pues, como Carlos lo dijo ahora, yo literalmente me asusté mucho porque si acá puede haber una catástrofe, afortunadamente todo salió muy bien, yo creo que yo dejé una propina de 50 mil pesos en las alitas, yo salí, empaqué las alitas, pues... ¿Se las puso para volar? Se las puse y salí corriendo pues con mi niña y con mi esposa hacia la clínica, afortunadamente pues muy cerca. Yo llegué primero que caro. Ese fue un punto como lo de las alitas, si le fuéramos a poner nombre a esta película, de las alas de pollo a las alas de urgencias, más o menos. Más o menos, más o menos, así. Como para nombre ya titular. Leo empieza a escribir el guión. Ok, empecemos por definir o cómo se define un parto precipitado, ¿qué lo define? Digamos, el parto precipitado es aquel que ocurre de una manera, como su nombre lo dice, precipitado, es aquel que ocurre en un periodo corto de tiempo sin que la paciente sienta las contracciones o por lo menos diga no sentirlas y en la cual la dilatación, la dilatación es cuando el bebé va apoyando la cabeza sobre el cuello del útero, la dilatación ocurre de manera muy rápida. Es poco común, ocurre por ahí en un punto 5% de los embarazos, casi todos los embarazos, la paciente cuando empieza el trabajo de parto hasta que nace un bebé pueden pasar entre 4 y 8 horas. En el caso de Carolina, pues puede ser que ella tenga una tolerancia al dolor muy bajita, que no la sentía, pero realmente fue un parto muy rápido. Ella dice que tuvo dos contracciones literalmente y no es lo común. Lo común es que la paciente vaya teniendo contracciones que sean más progresivas, más dolorosas, o generalmente rompen la fuente y ahí acuden. Esas contracciones que ella no sentía, supuestamente deben haberse presentado. Claro. ¿No ocurren dos contracciones y ya? Y ya, no, no, eso es muy poco común. A ver, tener un parto en un ascensor o en el taxi o en el bus o en el metro, son, digamos, eventos muy inusuales y ocurren casi siempre en pacientes que han tenido ya muchos hijos, 7, 8 hijos, que la dilatación es mucho más rápida, o pacientes con una tolerancia al dolor muy alta y que no saben distinguir a veces entre una contracción falsa y una verdadera. Pero casi siempre las medidas de alerta que yo le doy a todas las mamás cuando van a mi consulta es si usted tiene más de dos contracciones dolorosas en 10 minutos durante dos horas o rompe la fuente, debe acudir al médico o debe acudir al servicio de urgencias, porque es un indicativo que la paciente va por ahí en tres de dilatación o cuatro. Pero miren, esta paciente, pues, Carolina con dos contracciones y ya. Cuando Carolina tuvo el chequeo que usted la devolvió nuevamente a la casa, aún sabiendo que el proceso de dilatación había empezado, ¿iba en qué? ¿O cuándo se devuelve? Yo realmente no recuerdo muy bien, pero estaba lo que llamamos en una fase latente. Una fase latente es que probablemente estaba en uno o dos de dilatación, con un cuello blandito, pero sin contracciones fuertes. Y el objetivo de uno como médico es tampoco ingresar a una paciente al hospital en esta fase, porque lo que hacemos es medicalizar la atención, ponerle oxitocina o inducir el parto. Y yo creo que era un... Que era justo lo que ella no quería en su plan de parto. Por eso, y era un parto, digamos, un embarazo de curso normal, en la cual uno dice, bueno, es una paciente que tiene acceso a los recursos de salud, vive cerca del hospital, pues uno sabe que... Uno sabe, no, uno creía que iba a ocurrir en el transcurso del fin de semana, como le dije a ella, pero realmente no pensé que fuera un parto precipitado como tal. Afortunadamente, con muy buen desenlace para los dos, para ella y para el bebé. ¿Qué tiene que ver el útero ahí, doctor? Que uno oye o lee la información sobre el tema, que son mujeres con un útero fuerte, muy fuerte, un útero extraordinario, con algunas características especiales. Un superútero. Un superútero. No, no, realmente para que nazca un bebé se requieren de, digamos, dos cosas importantes. Uno, una contracción del útero, que esa contracción del útero se caracteriza porque va desde el fondo del útero hacia la pelvis. Y dos, que no haya fuerza en contra, que el cuello del útero en últimas es el que va provocando como que haya una fuerza en contra de esa dilatación. ¿Por qué ocurre la dilatación? La dilatación ocurre porque las contracciones cada vez son más dolorosas y la presión de la cabecita o de la nalga sobre el cuello del útero va haciendo que se vaya dilatando progresivamente y lentamente. Por decirles, generalmente una paciente dilata más o menos un centímetro por hora o las que ya han tenido más hijos dilatan .6 a .7 centímetros. Es decir, desde que empiezan las contracciones hasta que nace un bebé pasan seis horas por lo menos. Entonces, uno tener un parto precipitado, pues digamos que es muy poco común. ¿Qué condiciones, además de estas que ya ha mencionado, el de tener muchos hijos, por ejemplo, de tener un alto umbral al dolor, tal vez, hacen prever una posible precipitación del parto que uno pueda tomar el control antes previendo que pueda ocurrir? Es muy difícil, Mónico, porque realmente uno no lo puede prever. Es decir, son pacientes que cuando ocurrió ya una vez un parto precipitado, uno ya sí le dice a la paciente casi que hospitalícese a la semana 38 si quiere tener el parto en el hospital, porque realmente tener un parto precipitado en un embarazo anterior, es un factor de riesgo muy importante para en el otro embarazo tener lo mismo. Juan Lorenzo nació en la 37, o sea que si Caro va por su tercero, más o menos desde la 20 se tiene que hospitalizar. Yo estoy esperando que se embarace otra vez para ver qué voy a hacer. Ah, sí, para ver la continuación de la historia. Pero sí, uno realmente, en pacientes que han tenido un parto precipitado previo, lo que hace es tener unos controles más seriados, decirle, mira, ante cualquier mínima alerta, por favor, consulta al hospital o llámame o alguna cosa. Pero un primer parto precipitado solo lo anuncia el parto precipitado. Exacto. No hay nada que hacer. Es verdad. Y le amarramos las llaves del carro de una vez ahí en alguna parte. No, claro, claro. Estefany está en la línea 268-6033, mamá de Valeria y Violeta. Estefany, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bien, contentos de escucharte. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia si has vivido el parto precipitado? Sí, pues mi experiencia fue que yo en las 37 semanas tenía control normal y yo me fui para el control cuando no había preparado nada para estar en parto. Bueno, pues, cuando la autora me dijo, no, tenemos que hospitalizarte porque tienes plecancia. Entonces yo como que, pues estaba asimilando la plecancia, los riesgos que tenían. Me dijeron, no, tú vas para la cesárea. Sí. O sea, ¿fue una cesárea como de emergencia? No, pero no fue cesárea. Resulta que yo estaba hospitalizada esperando que me habían asignado la cesárea para el miércoles a las 4 de la tarde. Ah, ok. Mi esposo sí había venido para la casa porque, pues, para atender a la otra niña para llevarla al jardín. Y yo me quedé sola en el hospital cuando yo rompí fuente. Y yo, pues, yo traté de aguantar como 15 minutos para no llamar mucho a la enfermera y no decirle, ay, no, esta hija tan canzona, ¿no? Cuando yo le dije, no, ya no aguanto más, yo voy a pujar. No, espere que llegue la ginecóloga. Espere que llegue la ginecóloga. Y yo, no aguanto, tengo ganas de pujar. Mamá, no puje. Entonces ya cuando vieron que yo ya, la bebé estaba afuera, bueno, salieron corriendo conmigo y en el ascensor, yo decía, voy a pujar. No, aguante, aguante, aguante. Cuando ya llegamos a la sala de partos, me dijo, no, ahora sí. Y ya ahí mismo fue el médico. Como yo venía para cesárea con la plecancia, pues, no querían que yo lo tuviera, pues, en el ascensor ni nada. Y trataron de afanar, pero, pues, Valeria no dio tiempo. Y eso fue en un momento que le cayó, pues, la bebé prácticamente cuando el doctor se fue a agachar a mirar cómo venía la bebé cuando ya Valeria le explotó. Estefany, pues, asustadora como en todos los casos, me llama algo la atención. Todos han sido como antes de la semana 38. Es normal esa característica. Yo creo que también las pacientes cuando van ya cercanas al término, aumentan su umbral, digamos, de alerta, de media de alerta. Entonces, muchas veces estos partos que son antes de las 35, 36, 37, primero que todo, el bebé es mucho más pequeño. Entonces, sale más fácil. Y lo otro es que las pacientes ya, si al final del embarazo, probablemente tengan un poco más, estén un poco más alerta de los síntomas, romper la fuente o tener las contracciones. Creo que el caso que reporta la señora es un caso muy bueno, pues, porque la paciente estaba dentro de un hospital, le iban a hacer una cesárea porque tenía una enfermedad grave, que era la preeclampsia, pero afortunadamente la naturaleza ahorró, rompió la fuente y dilató de una manera rápida. Yo creo que fue muy importante porque se ahorró una cesárea y las cosas salieron bien. ¿Es la primera y única vez que le ha pasado como médico? No, no. He tenido otro par de casos en mi práctica privada de pacientes que han tenido, una la tuvo en urgencias y otra también la tuvo en la casa, pero Karuna fue la primera y ese día me puse verde y con las otras también me he puesto verde. No, realmente uno sí se preocupa mucho que las cosas salgan bien. ¿Qué lo vas a poner verde? ¿Cuáles son los riesgos, los posibles riesgos en esta zona? No, yo creo que uno de los riesgos sería el temor a la hemorragia. Tú sabes, el bebé cuando ha nacido, el cordón está pegado a la placenta, pero la placenta está dentro del útero y el útero empieza a hacer contracciones para expulsar la placenta y en un 6 a un 8% de los casos hay sangrados importantes que requieren que haya una maniobra obstétrica, es decir, revisión de la placenta, revisión de la matriz, porque el sangrado es masivo y tan masivo como decirte que cuando sale una placenta, si un útero no se contrae, la paciente se puede sangrar, literalmente perder toda su sangre en un proceso de 10 minutos. Entonces, mira que es un tiempo muy valioso. Esto ocurre poco común, pues digamos que no es muy frecuente, pero para uno le tiene mucho temor a la hemorragia después de la salida de la placenta. ¿Ese torniquete que hizo Carlos fue sugerido por usted? Yo no me acuerdo si le habría dicho eso, yo también estaba asustado, yo estaba haciendo digamos que una vigilancia, atendiendo un parto por teléfono, entonces tal vez le habría dicho, no, que cruce las piernas, que mire si el cordón está latiendo o no, para ver si lo ligábamos. Pero eso es lo que debiese hacerse con la madre, para evitar la hemorragia, o si va a haber hemorragia no hay nada que lo evite. Yo creo que no hay nada que lo evite, no, pues digamos que estar atento, y lo que se sugiere, pues no lo digo que lo hagan en sus casas, por supuesto no quiero que tengan ningún aparto en su casa, ni en el metro, ni en el ascensor, es una vez ha salido la placenta, lo que se recomienda es hacer un masaje externo, un masaje acá vigoroso, por debajo del ombligo, como favoreciendo la contracción del útero, eso es lo que se recomienda. Y en el caso de Caro, que no salió la placenta. Pero no había sangrado mucho, claro que ella rellegó envuelta en una sábana roja, que era una sábana en una cortina, yo no sé, era como de satín, y yo dije, ¿qué es esto tan raro? Era una puerta del ascensor que doblaron ahí en el monedico. Entonces, realmente uno, otra cosa que puede favorecer la contracción del útero, luego de que ha salido la placenta, es la lactancia, el estímulo del pezón del bebé, la gente lo conoce comúnmente como entuertos, es el estímulo del pezón durante la lactancia, hace que se estimule la producción de la oxitocina, que es una hormona, la hormona del amor, es una hormona que favorece la contracción del útero, y eso puede disminuir el sangrado postparto. ¿Lorenzo se pegó o no? En ese trayecto no, ahí sí no, ahí sí no. Pero no, yo creo que eso fue un lapso, me puedo equivocar, pero creo que fue un lapso de 10 minutos desde que me avisaron hasta que ella llegó al hospital. No, pero 10 minutos en esas, le digo pues que son los 10 minutos más largos. ¿Y cuáles serían los riesgos para el bebé? Porque me llamó la atención lo que contaba Caro, lo del cordón muerto. Yo creo que acá una cosa muy importante es que el embarazo de Carolina fue un embarazo muy saludable, venía un bebé que era de tiempo, más de 37 semanas, era un bebé que no era pequeño para el tiempo, no tenía restricción de crecimiento. Entonces digamos que era un embarazo que uno planeaba que el bebé iba a salir bien. Sin embargo, cuando nace un bebé, uno tiene que estar pendiente de que le esté llegando el oxígeno, que no esté muy morado, que no haya que hacer ninguna maniobra de reanimación. Entonces uno de los temores cuando nace un bebé en un hospital, perdón, fuera del ambiente hospitalario, es que el bebé de pronto no se adapte bien al medio ambiente externo. Piensa que es pasar de un ambiente en el cual el bebecito está caliente, recibe su oxígeno, recibe su alimento a través del cordón umbilical, a de un momento a otro salir a un medio ambiente frío, a un medio ambiente en el cual él tiene que alimentarse por sí solo, tiene que respirar por sí solo. Por tanto, esa transición del paso del útero al paso del medio ambiente externo, pues a veces puede generar dificultades. Y por eso es importante que cuando nace un bebé haya un pediatra o haya un doctor que tenga que hacer algún tipo de maniobras en caso de que lo requieran. Y lo posible no de tratar de no medicalizar el parto, tratar de dejar que las cosas fluyan, pero siempre el personal médico está ahí, está atento. Así hay una variación de la normalidad, pues tratar de ayudarle. Muy bien. Todavía hay mucho que conversar sobre el tema, por lo pronto vamos a una pausa con nuestras grandes citas pequeñitas y ya volvemos a paso a paso. Grandes citas pequeñitas, Celeste. ¿Y a ti te gusta mucho estar con tu mami? Sí, papi, me gusta. Nosotras somos como unas piernas que están siempre juntas. Como unas piernas siempre juntas. Muy románticas. Celeste Baena, sus tres años. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Juanita, Paulina y Antonella están en nuestro Mamaraz. Y recuerden que seguimos esperando sus videos y fotografías en pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos de parto precipitado. Aquí seguimos hablando de la historia. Es una historia realmente como de película. Aquí no tarda en digerirla, en analizarla, en entender qué ocurrió. Creo que nunca vamos a entender qué pasó. Pero en medio del relato, Caro cuenta que ella hablaba y hablaba y estaba como anestesiada, que no hubo dolor. ¿Qué pasa en el cuerpo en ese momento? Claro, el estrés, porque realmente tener un parto genera estrés, genera algunos cambios hormonales. Hace que uno a veces pierda la noción un poquitico de la realidad del día a día, de respecto al dolor. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero uno recibe un golpe y uno le empieza a doler a los dos minutos cuando ha pasado como el estrés. Y esto algunas veces lleva a que todas estas hormonas reguladoras en el organismo provoquen, digamos, como sensaciones diferentes. Entonces, la gente ante el estrés y la ansiedad se libera mucha adrenalina, se liberan algunas sustancias que hacen que uno tenga menos dolor, que la gente lo sienta a uno raro, que a veces sea cierto tipo hasta de amnesia. Hay gente que no recuerda esos momentos. Cuando hay un momento de, digamos, crítico en la vida o de dolor o lo que sea. Afortunadamente, pues, Caro se acuerda, como para contarlo, pero son momentos en los cuales el organismo trata por sí solo de regular todos estos cambios que están ocurriendo ahí al final. Bueno, hay una mamá que escribe, tuvo una experiencia de parto precipitado, se llama Doris Marín, dice, con mi segundo hijo llegué a la clínica en expulsivo en un taxi pintando. Me imagino, pues, que ya estaba como que estaba afuera. El bebé nació 10 minutos después, lo recibió la anestesióloga, fue muy asustador, creí que iba a nacer en el taxi. Ahora estoy esperando mi tercer hijo y me da susto que no alcance a llegar esta vez a la clínica. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener en el carro? ¿Qué riesgo? ¿Si nace en casa? Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero es que el doctor que le haga el control prenatal muy probablemente sabe que este parto va a ser también precipitado. Lo segundo es que ella, ante las mínimas contracciones o ante la mínima medida de alerta, si ella tiene sangrado, si rompe la fuente, inmediatamente acuda. Lo tercero que le diría a ella es que ojalá viva cerquita del hospital, porque muchas veces esto no da tiempo de nada y yo creo que dar instrucciones para que hacer en la casa me parece un poquitico complejo porque son muchas cosas y dependen de un ambiente estéril, que el papá esté entrenado, que ella esté entrenada sobre qué hacer. Pero más allá de eso, digamos, si nos ocurre así precipitadamente, ¿cuál es como el ABC de actuar? O sea, cada caso será distinto, por supuesto, pero el hecho de tener al bebé caliente, no sé, cosas como el sentido común. Yo creo que lo que hay que hacer es, uno, mantener un ambiente abrigado. Dos, una vez el bebé nazca, limpiarle con una gasita las secreciones de la nariz y de la boca. Dos, tratar de poner a la mamá a la misma altura del bebé, esto para que la circulación de la sangre de la placenta le vaya llegando al bebé. ¿Ponerlo a la misma altura? Sí, mira, por ejemplo, nace el bebé, entonces ponerlo casi siempre a la misma altura. Esto hace que el cordón umbilical lata por un tiempo más prolongado, pero también se debe favorecer el vínculo afectivo, es decir, también que la mamá lo coja, lo arrope, lo ponga en su pecho, favorecer el contacto piel con piel. Uno recomendaría, en caso de lugares alejados, no sé, una señora que esté a 30, 40 minutos del hospital, pues a lo mejor pensar en ligar el cordón umbilical. ¿Qué es ligarlo? Es con una, con una, un cordón o con una cabulla, con una pita, amarrarlo y luego cortarlo. Por supuesto, el doctor tiene después que arreglar la parte del cordón, pero tratar de evitar que ese cordón, digamos, que el latido del bebé hace que le pase la sangre de manera retrógrada, pues al cordón. Eso sería como otra alternativa. Lo otro con la mamá es inmediatamente, pues, arroparla, que la mamá no pierda temperatura y tratar de llevarla inmediatamente a la clínica, pero yo creo que sería esto. Y si la, si ve que la placenta ha salido, lo que es decir, le va a hacer los masajes externos y tratar de favorecer la lactancia, que puede hacer que se, que se libere esa hormona que llama la oxitocina, que favorece que se contraiga el útero. Y al médico, ¿qué le hacemos? Un masajito antiestrés. Claro, claro. ¿Cambian los cuidados posparto de un amo madre cuando ha habido este...? Cuando los partos son domiciliarios, cuando los partos son en la casa, hay un riesgo ligeramente mayor de desgarros vaginales, es decir, desgarros en el periné o desgarros en el ano. Por tanto, una vez que, digamos, la paciente ha llegado a la clínica, el doctor debe revisar muy bien que haya salido toda la placenta y debe revisar que no haya desgarros en el canal vaginal. Y si los hay, hacer la limpieza adecuada y poner unos puntos para tratar de repararlo mejor. Entonces, digamos que los cuidados serían, uno, corregir bien esos desgarros y, dos, ver dónde fue el parto. Si el parto fue en un ambiente que no está muy estéril, a ver, me explico yo como estéril, que de pronto a la señora la manipularon o le metieron una mano sin guantes o que de pronto hay gente que tiene creencias populares de aplicarle, no sé, telarañas, que para que se, ahí si hay unos riesgos de infección, uno sí recomienda dar antibióticos a esta paciente por unos dos a cinco días, vigilando que no tenga fiebre, lo mismo para el bebé. Cuando los partos no son en un ambiente, digamos, bastante higiénico, uno sí recomienda darle antibióticos al bebé. Muy bien, pues pasa, ya lo dijimos, no es muy frecuente, pero pudiese ocurrir, pues por las historias que nos llamaron, que nos han escrito por Caro, por las otras dos, tres que le han tocado al doctor, pues da cuenta de que definitivamente es una situación frente a la que no se puede estar preparados nunca, pero pues hay que medio saber qué hacer. El instinto hará lo suyo, por supuesto, en ese momento, un poco salidos de contexto y de todo uso de razón, pero es bueno saberlo. Hasta ayer este programa se iba a llamar finalmente parto expulsivo, el doctor nos dijo, no se dice expulsivo, se dice precipitado, ¿alguna razón que vamos a... Sí, es que el expulsivo es la fase final del parto, entonces digamos que todas las mujeres que han tenido un parto vaginal tienen un expulsivo como tal, entonces lo que se conoce comúnmente como parto expulsivo es más bien parto precipitado, es decir, que el parto ocurrió de manera rápida, pero cualquier mujer que ha tenido un parto vaginal, la fase en la cual ya la dilatación está en completa, es decir, ya está en 10 de dilatación y la paciente tiene deseos de pujar, eso se llama el expulsivo, que puede durar en una paciente, entre comillas, normal, no como caro, una o dos horas, un expulsivo puede durar tanto como eso. Todas han tenido parto expulsivo. Clarísima la explicación, doctor, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme y espero... Claro, espero que me inviten y contar historias no como las de Carolina, sino como otras. Verónica, agendémoslo para mayo del 2019. Muchísimas gracias, doctora, a ustedes gracias por estar con nosotros, nos vemos de nuevo mañana, aquí estaremos a las 2 de la tarde, chao, chao. Adiós, chao.